Instituto de Vivienda del Ejército, planes de vivienda para personal del Ejército y Gendarmería Nacional. Llame al 4-326-3851. Mata Charlie-35, Mata Charlie-31, cambio. Mata Charlie-35, Mata Charlie-31, cambio. Mata Charlie-35, 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 M sería el chofer, y me pidió un vaso de agua. Y yo que estaba más a mano ahí, le traje un vaso de agua y me dijo que era para el general Mosconi. Se empezó a crear una amistad. A mi papá le regaló libros, hechos y hechos. El libro también, el petróleo argentino. La soberanía económica de una nación se sustenta en diversos pilares cuya variedad contribuye a su solidez. Uno de ellos es la disponibilidad de recursos naturales propios. Ejercer racionalmente su dominio y explotación es esencial para el desarrollo y el bienestar del país. El petróleo es el commodity de mayor comercialización en los mercados del mundo. Codiciado oro negro, por el que numerosas naciones se emprendieron y emprenderán gestas bélicas desafiantes. El ejército argentino es una institución fundacional y fundamental del Estado. A lo largo de la historia, ha participado en la consolidación de la soberanía y la identidad de los habitantes, contribuyendo a la integración territorial y social e impulsando el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. El general San Martín dejó una huella imborrable en los pueblos latinoamericanos del siglo XIX. Durante el siglo XX, uno de los hombres paradigmáticos fue el general de división, ingeniero civil y militar, Enrique Carlos Alberto Mosconi. Su convicción, tenacidad, inteligencia, patriotismo y capacidad para la acción, nos legaron un testimonio perdurable de cómo deben encararse las grandes empresas que transforman el destino de una nación. Mi padre, Enrico, había venido en 1860 desde Italia a Santa Fe para la construcción de ramales en la provincia. Acá se relaciona sentimentalmente y socialmente con una familia Canabari y fundamentalmente con Juana, que es su esposa y le da aquí tres hijos, dos hermanas y Enrique. Nació en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877. Desde niño, forjó su vocación corriendo en las calles porteñas, jugando a ser soldado, recordando el deseo de su amada madre, Enrique será militar. En las tertulias con su tío Ángel Canabari, oficial del ejército argentino, oía los largos relatos de experiencias en campañas militares, siempre entremezclados con anécdotas de su hermano, fray Tomás Canabari, también teniente coronel, capellán castrense. Así nacieron su pasión y su amor a esta tierra. Los valores sanmartinianos fueron lanza de fuego que cruzaron su espíritu. Ingresa al colegio militar en 1891 y egresa como subteniente de infantería en 1894, siendo el segundo de producción. La Argentina de fines del siglo XIX vive una pujante modernización económica y recibe una masiva inmigración que modifica los hábitos sociales. La fuente de energía para locomotoras, los buques de guerra, las usinas eléctricas, las fábricas de gas para alumbrado y las contadas industrias de aquellos años dependían exclusivamente del carbón y de combustibles líquidos que provenían casi en su totalidad de Inglaterra. Ubicada en esta época en la denominada Manzana de las Luces, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, lo recibe y profesionaliza otra de sus pasiones, la ingeniería. En 1903 obtiene el título de ingeniero civil. El pensamiento de esta vista se refleja en su tesis de grado, un proyecto de embalse en el lago Nahuel Huapi y la colocación de una exclusa reguladora en los ríos Limay y Negro que permitiría la navegación al Atlántico. Pero la tesis que presenta para recibirse de ingeniero es nada menos que una represa en el lago del Huapi que son proyectos que hoy todavía no se materializaron y podían ser llevados a cabo perfectamente. Su carrera militar va en ascenso. Por decreto del entonces presidente Roca y del ministro de Guerra, el general Pablo Riccieri, se lo reconoció ingeniero militar diplomado y como era costumbre en la época, cambió su arma de origen, la infantería, por la de ingenieros. Intelectualmente inquieto, en 1903 con el grado de capitán, se incorpora al estudio, proyecto y construcción del ferrocarril central norte que uniría las localidades de Ledesma y Orán con el tendido de dos líneas férreas desde Perico hasta Ledesma. En 1904 es seleccionado y enviado a Europa como integrante de la comisión que estudió el proyecto para adquirir una usina hidroeléctrica y a gas pobre para Campo de Mayo. La usina fue finalmente obtenida y reportó enormes beneficios para la época. El grado de capitán en 1904 lo encontramos trabajando entre Ledesma y Orán que después esto se concreta, un proyecto ferroviario. Y también en 1904 es su primer viaje oficial a Europa a buscar unas usinas hidroeléctricas hidroeléctricas que todavía están prestando servicio por ahí en Campo de Mayo. Su perfeccionamiento es continuo. Perfeccionamiento en el conocimiento y perfeccionamiento en la acción porque va concretando en todos los grados tareas, va concretando acciones de acuerdo a las posibilidades que tiene. El perfeccionamiento en Alemania y su aguda capacidad de observación le otorgan un pensamiento europeo de avanzada. Destacándose por ser un hombre visionario con sentido estratégico, propone soluciones sobre lo que problematiza con habilidad para adaptarlas a cualquier situación. Su pragmatismo hace que sus ideas sean llevadas pronto a la acción. Desde octubre de 1906 hasta octubre de 1908 se desempeña en el ejército alemán y participa de las maniobras imperiales de 1907. Curso un posgrado en la Escuela Técnica y Superior de Artillería e Ingenieros de Charlottenburg y toma parte en las maniobras del cuerpo de ejército incorporado como mayor al Regimiento 48 de Infantería. En 1912 comenzaron las primeras actividades aéreas en el país. Su permanente interés por el progreso nacional lo llevó a involucrarse y a organizar la labor con el ingeniero Jorge Newbery, conquistador de los aires argentinos. Bajo una misma pasión e igual entusiasmo, dos ilustres amigos impulsan la aviación argentina. Jorge Newbery era un ingeniero como él, apasionado por la aviación la aviación como actividad de riesgo, como actividad deportiva. Mosconi intenta en todo esto ayudar a los deportivos pero con el pensamiento en lo militar y en lo comercial. Él está viendo que la importancia de que el hombre tome los aires para poder satisfacer necesidades de la defensa y de transporte y comercio de la nación. 29 de marzo de 1912 es nombrado jefe del batallón de ingenieros 1 de Campo de Mayo. Proyecta innovaciones de avanzada, sustitución de los medios pontones y de las bridas de caballetes y el bote balsa. Primero como subdirector y luego en 1916 como director deja sus huellas en el arsenal del ejército Esteban de Luca. Así asciende el grado de coronel. Su gestión se caracteriza por el empleo de materia prima nacional y por las mejoras sustanciales en los procesos de fabricación de material bélico con una marcada tendencia a la sustitución de todo insumo importado por materiales nacionales a fin de lograr el autoabastecimiento en todos los rubros. Bosconi intuye la importancia de la aviación militar y del desarrollo técnico e industrial como elementos contribuyentes al potencial militar y nacional. Europa en los institutos de perfeccionamiento en las unidades ve la problemática de la guerra y de la defensa y de la importancia que va teniendo esta la aviación y dentro de esto lo que él llama la quinta arma. En declaraciones al periódico La Nación el coronel Enrique Bosconi dijo Ante todo pienso que la aviación de nuestro país especialmente en lo referente a su carácter de arma de guerra es ya un organismo de la institución militar y por consiguiente corresponde considerarla como parte integrante de la misma para destinarla exclusivamente a los aprendizajes y maniobras que exige la buena preparación de los pilotos militares. La Primera Guerra Mundial revela la importancia militar del arma aérea y la necesidad de que la Argentina desarrollase la actividad según los criterios contemporáneos. El 16 de marzo de 1920 el coronel Bosconi es designado director del Servicio Aeronáutico del Ejército. Su gestión fue decisiva para la maduración del poder aéreo en nuestro país. Asesoró al entonces ministro de guerra Elpidio González sobre la necesidad de contar con terrenos para la planificación de rutas aéreas estratégicas. En Palomar en los años 20 y él era el jefe del Servicio Aeronáutico estaba rodeado por un grupo de oficiales muy entusiastas. Parodi era nuestro primer comandante coronel era uno de los oficiales que realizó uno de estos raíz que se hicieron a los cuatro puntos cardinales justamente al sur que era el más difícil de todos. Surgió como un esquema de aeropuertos y de campos de aviación que servían a todas las ciudades y pueblos del interior. Por eso hoy día los aeroclubes son tan comunes en las ciudades del interior o pueblos y son tan chiquititos porque en aquella época los aviones necesitaban muchas pistas. Ellos estaban convencidos de que la aviación militar y la aviación civil estaban encomunadas y las líneas aéreas eran la necesidad de unir más rápido al país. En aquella época excepto el ferrocarril no tenía digamos un enlace más rápido que la aviación y fue la aviación la que unió militar la que unió el sur y abrió las puertas aeropostales. Planificó junto con sus colaboradores las primeras seis líneas aéreas partiendo desde el Palomar se distribuían para llegar a los puntos más lejanos del territorio en la certidumbre de que las futuras guerras serían ganadas por los que dominasen en el aire. Si uno hoy mira dónde están los aeropuertos dónde están los aeroclubes y dónde están los aeródromos más importantes ve que hay una gran coincidencia con lo que se hizo en aquella época. Él invitaba iba viajaba invitaba a las fuerzas vivas de los lugares a que formaran sus campos y donaran las tierras para hacerlo porque él pensaba que en una época de movilización los aviones se debían apoyar en ellos y en una época de paz comunicarlos. Al constituir el grupo número uno de aviación primer núcleo de la futura fuerza aérea en la forma en que queda organizado previendo todas las necesidades desde el reclutamiento hasta el exacto cumplimiento de las diversas funciones de la aviación militar hemos realizado una obra que es debidamente apreciada y que llena de satisfacción a nuestros camaradas de las otras armas porque con la creación de la quinta arma llevamos a cabo un evidente progreso en la preparación del ejército. Con una oportunidad tratando de conseguir combustible para los aeroplanos de la base del Palomar la empresa extranjera que se encargaba de proveérselo se negaba a dárselo si no era previo pago ante lo cual se dio cuenta que si la Argentina estuviera en un conflicto no iba a contar combustible necesario para que el arma aérea pudiera participar del mismo. Entonces se planteó que la batalla importante era los insumos estratégicos que podían hacer que fuéramos un país soberano. Un día cuando la planificación de los RAID ya estaba prácticamente realizada y debía pasarse a la acción que después le dice mire esta gente no nos quiere nada de combustible porque no me refiero a la WISCO a la Western Indian Company y bueno dice no no porque no le pagamos pero no puede ser dice nosotros tenemos la cuenta al día entonces va y se presenta al gerente acá al representante y le dice mire yo quiero que usted me dé el combustible aeronafta para hacer estos RAID dice tiene que pagar un efectivo y por adelantado porque esa es la costumbre de la compañía y entonces este se levanta el general entonces coronel muy enojado muy indignado y le dice que no le aceptaba eso yo no acepto dice porque el servicio aeronáutico es solvente es un servicio que depende del ministerio de defensa y que está realizando ejercicios militares que involucran la defensa nacional por lo cual yo no le acepto ese argumento y se fue muy enojado le pareció un avasallamiento de lo privado sobre lo público en una necesidad específica para fines de la defensa tomamos conciencia de que hubiese pasado textualmente se refería a un ataque de una flota enemiga que venía a cañonear como en aquella época se estilaba en la época del acorazado a la ciudad de Buenos Aires y no había combustible como para ir a atacar los barcos con aviones entonces él hace esa figura y bueno se materializa digamos una realización formidable en este caso nada menos que EPS a comienzos de la década del 20 la explotación petrolera era deficiente y deficitaria algo sorprendente en el caso de un negocio rentable como el del petróleo el país de los años 20 importaba básicamente los combustibles de distintos países particularmente de Estados Unidos y abastecía un mercado de automotores que en total se acercaba a los 180.000 vehículos por aquel entonces pero era precisamente la economía agropecuaria la que demandaba mayor cantidad de combustibles líquidos en forma de kerosene de gasolinas mientras que el fuel oil era dedicado como combustible a los ferrocarriles que por entonces se impulsaban por locomotoras a vapor el petróleo fue designado como la encarnación moderna del antiguo dios de la guerra Marte afirmándose que el combustible líquido es hoy por hoy el factor más poderoso de la paz o de la guerra el 19 de octubre de 1922 es designado director de yacimientos petrolíferos fiscales su talento capacidad de organización y tenacidad se combinaron con un pensamiento prácticamente desconocido en latinoamérica hizo un análisis exhaustivo que logró recorriendo personalmente todos los campamentos y organismos de YPF los intrincados caminos del petróleo le plantearon un importante desafío que trascendió su profesión y su visión personal pensar en una petroquímica nacional esto implicaba enfrentar una gran cantidad de dificultades técnicas y afectar poderosos intereses multinacionales fue avanzando en la materialización de sus ideas a través de la construcción de los primeros oleoductos la adquisición y montaje de destilerías la compra de buques tanque y el desarrollo integral de una infraestructura cada vez más amplia compleja y sofisticada su problema son los cruces graficados en ese momento por las empresas petroleras Standard Oil que estaban en el país y otras empresas de origen americano inglés que operaban en el país a los cinco meses de iniciada su gestión ya se fabricaba nafta nacional para la aviación organizó YPF con la intención de brindar a miles de operarios una fuente de trabajo digna y saludable y dio un importante empuje a la educación crea los distintos reglamentos va avanzando en la construcción social de la empresa se adelanta a aspectos de escuela para los niños de hospitales para quienes trabajan incentiva a los obreros a la producción les da a los padres de familia una posibilidad cuando los chicos cuando nacen los chicos o sea tiene un sentido social muy importante de la empresa por ejemplo una de las primeras cosas que hizo fue hacer una usina ustedes dirán que pero tenía no solamente función para la industria o sea para los yacimientos también tenía función para la población la usina era una maravilla ejército y pf funcionaron de manera muy paralela tanto en los aspectos logísticos como en los aspectos de aporte social localidades como campo vespucio kilómetro 3 de comodoro ribadavia plaza wincle tartagal cañadón seco y muchas otras más son testimonios reales del desarrollo social que fueron capaces de producir dos empresas que evidentemente estuvieron fundadas con un objeto de soberanía que fueron el ejército argentino y la ypf nacional por entonces factores de desarrollo imprescindibles para que el país creciera socialmente para que tantos jóvenes tuvieran trabajo para que se formaran escuelas hospitales caminos y tantas otras cosas que seguramente estuvieron en los sueños de este extraordinario visionario que fue el general Enrique Moscó al campamento seguía la fundación de un barrio en la cual se ubicaban los operarios que iban a trabajar ya de manera definitiva en el lugar se fundaba un barrio de jefes superiores que se llamaba así por entonces un hospital la iglesia el cine y todo lo que iba dando configuración a una comunidad había muchos ingenieros que eran extranjeros y cuando hablaban hablaban en un millón lengua que no era la gente y parecía que fueran sectas dentro del mismo YPF y es Moscón el que encandia fundamentalmente hay una reglamentación de Moscón interna de que todo trabajador de YPF debía hablar en castellano que cualquier comunicación interna se debía hacer en castellano esto venía frente a una agresión extranjera la agresión extranjera era que muchas compañías que se dirigían YPF se dirigían en inglés y tiene que ver hasta con la cultura patagónica y la cultura del sur el haber permitido que esto existiera porque hubo muchos inmigrantes que se castellanizaron por esa orden de Moscú como Rivadavia mi viejo se sentía tan parte de YPF como terminaban sintiéndose aún los polacos aún los rusos aún los gallegos que manejaban las chatas que iban hasta los barcos cada uno de los inmigrantes que formó parte del contingente que se pusieron alrededor de Mosconi se consideraban argentinos y defensores de la soberanía es el caso por ejemplo de Deguín uno de los dos descubrió el petróleo que cada día del petróleo cuando se conmemoraba arrancaba del pozo 1 con una bandera argentina a recorrer las calles de tierra de Comodoro y así iba haciendo una manifestación un homenaje al petróleo argentino de la ciudad y así se protegió mucho a los trabajadores más únicos les exigía así el cumplimiento estricto de las normas que eran para todos pero aún el más encumbrado también se le exigía y por lo tanto permitía igualar pero esto permitió también que cambiaran también costumbres en el restringir algunas cosas que él sabía que le tiraban a los trabajadores los cuidaba permitió que la ropa de seguridad existiera cosa que antes no era casi de uso que eran reacios a usarla los obligaba a usarla en el cine aparecen unos bailes enormes hechos en el cine las mujeres todas de largo los hombres de taje negro con una enorme cantidad de gente animaba el pueblo le daba la posibilidad de que hubiera una vida social en el pueblo que antes no existía así se pobló la Patagonia porque la YPF constituía casi el 80% de la fuerza laboral del sur argentino en ese momento estaba por ejemplo la sociedad anónima la anónima la que se llama la anónima en el sur estaba constituida por los que compraban de YPF y todos los negocios que había alrededor se constituían alrededor de YPF fue un gran poblador el yacimiento petróleo fiscal YPF entonces junto con el ejército argentino dieron lugar a ese milagro de crecimiento social y demográfico en puntos tan remotos como nuestra Patagonia el ingenio agudizado inquieto y creativo del general Bosconi hizo posible que muchos productos importados comenzasen a sustituirse por los fabricados en el país un ejemplo de ello fue el aprovechamiento de la arcilla que se desprendía del cerro Chenque en Comodoro Rivadavia cuando uno perfora se utiliza un líquido con arcilla esa arcilla es la que levanta la piedra porque si echa agua lava la piedra y queda abajo del pozo y cada vez se atora más el trepano entonces para que esto no ocurra se pone esa arcilla y la arcilla levanta la roca y la saca para afuera muy bien eso se importaba venían barcos llenos de arcilla hasta que uno de los técnicos que justamente eran de Mosconi uno de los hombres que llevó a Mosconi analizando una tierra dice esta es la misma arcilla y hacen los análisis y da que es la misma entonces mandan traer un molino de Europa para poder moler la arcilla y con eso se trepanaba en Comodoro con arcilla argentina ese molino también era parte de lo que había hecho Mosconi para que se pudiera seguir perforando todas estas cosas fueron lo que permitieron ese avance que tiene el Comodoro y la perforación en todos lados porque después se tomó como modelo o sea el poder hacer si se podía hacer en Comodoro se pudo hacer en Wincol después se pudo hacer en Vespucio se pudo hacer en cada uno de los yacimientos que él fue planteando entre el año 1922 y 1930 el general el general Enrique Mosconi fue el primer administrador de yacimiento norte en campamento Vespucio hay una montaña muy grande en Comodoro tenía que salir cargado de arcilla para lo cual había puesto grúas en el chenque y por eso el chenque hoy no riega de barro la ciudad como la regaba antes cada vez que llovía se regaba de arcilla la ciudad había que sacar la pala él desmontó parte del chenque haciendo que cada vez que entrara un cañón tenía que salir cargado no podía salir vacío esto era parte de lo de Mosconi era una inteligencia puesta pero también una gran persistencia porque a nadie se le hubiera corrido a bajar el chenque Este es el pozo donde un 13 de diciembre de 1907 surgió el petróleo aquí en Comodoro Rivadavia 18 años después de que Beguín y Fuch descubrieron el petróleo en Comodoro Rivadavia e iniciada en el país una de las actividades más influyentes de la economía de un estado Mosconi inauguró la destinería de la plata majestuosa concreción de su idea fue en la época una de las más importantes del continente no sólo por su capacidad de elaboración sino también por los adelantos que en ella se implementaron en la vida una de las cosas más fáciles es tener ideas y proyectos y hasta puedo decir muy buenas ideas y proyectos basta para ello un cerebro discreto y un poco de imaginación pero lo indiabladamente difícil es tomar la más pequeña idea o proyecto organizarlo ponerlo de pie y hacerlo marchar cuando se trata de asuntos dirigidos por el gobierno y por lo tanto son blancos de toda clase de críticas justas o injustas imparciales o apasionadas se requiere una total convergencia de fuerzas y propósitos para llevarlos a cabo el proyecto se amortizó con tan sólo tres meses de funcionamiento operativo lo cual puso en evidencia una gran habilidad para la economía empresarial con una visión simple podemos decir parece natural que habiendo petróleo en un país y habiendo una importación sistemática de combustibles como había en los años 20 debiera haber surgido naturalmente la construcción de una refinería la oportunidad de él era realmente convertir ese petróleo a través de una visión industrial por aquel entonces no había en el país profesionales con experiencia ni empresas capaces de acometer la construcción de una refinería el general Mosconi contrata como jefe de proyecto a un ingeniero argentino cuyo nombre es Gerardo Linderborg que tenía experiencia en construcciones importantes la refinería comienza a funcionar el 23 de diciembre de 1925 la primera capacidad de la refinería fue del orden de las 1800 a 2000 toneladas de petróleo por día con esa capacidad se logró sustituir a partir del funcionamiento de la refinería todas las importaciones que el país hacía salto magistral en la economía argentina entonces el funcionamiento de la refinería de La Plata que está emplazada en se llama destilería La Plata por aquel entonces o destilería de Ensenada y está emplazada en un punto estratégico porque está en un puerto cuyo calado le permitía recibir por buque los petróleos crudos que eran obtenidos de los campos del sur de Chubut de Río Negro de Comodoro Rivadavia como fue inicialmente La destilería es un punto de inflexión del paso de Moscón y por YPF ya que permitió mejorar notablemente la oferta y la calidad de los combustibles YPF se transformó así en un claro ejemplo de empresa estatal promisoria y prestigiada que asombró a los encumbrados visitantes por su riqueza e incesante crecimiento Muy interesante entonces esta concepción integral que el general Mosconi tiene de lo que era la industria del petróleo y sin duda un reflejo de una mente brillante porque YPF en el año 1925 pasa a ser la primera empresa verticalmente integrada estatal del mundo es decir que YPF es la primera empresa estatal que explota su petróleo y lo pone al servicio de su economía La refinería tal como luce hoy en día 30 veces mayor en tamaño que la refinería fundacional y una de las refinerías más complejas del mundo Con la institucionalización y la educación que permanentemente él quería sentar para dejar bases permanentes para permitir un desarrollo posterior está el colegio de Anfunes para conseguir operarios y técnicos de calidad para trabajar en el petróleo y luego con este apoyo que le dio a los salesianos esto más tarde se va a constituir en una universidad En una oportunidad Mosconi viajaba en tren por la provincia de Buenos Aires y se encontró fortuitamente con el sacerdote Luis Sencio administrador general de las misiones salesianas en la Patagonia Ambos preocupados por la formación de los jóvenes en Comodoro Rivadavia buscaron dar una solución al problema estructural que atravesaba la educación y proyectaron la construcción de un colegio En paisaje de Huelche zona de fuertes vientos sobre el campo entre los faldeos del Cerro Chenque y el mar de la costa atlántica se inició en 1927 la edificación del colegio salesiano de Anfunes próximo al principal campamento de YPF para la época esa construcción de estructura monolítica de hormigón era poco frecuente en la zona incentives o pueden eso 400 dot soft 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 A mis muchachos del Colegio de Anfunes de Comodoro Rivadavia Recuerdo afectuoso del general Enrique Mosconi Años más tarde, el edificio sería asiento del Instituto Universitario de la Patagonia Cimiento de la hoy Universidad San Juan Bosco Primera casa de altos estudios de la región Nunca se arrepentirá usted de haber hecho algo grande Siempre se arrepentirá usted de haber hecho algo chico Le comentó el padre Sencio a Mosconi En 1930, Mosconi realiza otra rebaja E impone un precio uniforme para la nafta y el querosene En todo el territorio nacional Hasta ese momento, el precio variaba en función de las 949 agencias expendedoras que poseía la empresa Y de la distancia que la separaba de Buenos Aires Las compañías privadas no tuvieron opción y aceptaron el precio fijado por YPF La medida reportó inmediatas ventajas económicas para todos los consumidores El primer capítulo tiene realización feliz en Buenos Aires El primero de agosto de 1929 Fechenko en nuestro país rompe los trufs petrolíferos que hasta entonces impusieron sus exigencias Y da a la América Latina el ejemplo y el impulso inicial del movimiento Que se ha transmitido ya a algunos países hermanos México, Colombia y Uruguay entre ellos Y que se propagará irremisiblemente a los demás pueblos de nuestra raza Hasta el establecimiento de la independencia integral de Sudamérica Si tuviéramos que dimensionar a Mosconi Tendríamos una contribución como militar en el seno del ejército Otra contribución en la aviación Que ya trasciende el ejército Y está relacionada con el petróleo Pero no está relacionado con... Sobre el espíritu democrático y respeto a las instituciones republicanas Mosconi durante la cena de camaradería de 1926 expresó Mientras la armada y el ejército se mantengan en el marco que la constitución les indica En el juego libre de nuestras instituciones Mientras firmemente ceñidas a la profesión militar No intervengan ni se alarmen por las luchas cívicas de nuestra política interna Porque ellas evidencian a través de las agitaciones democráticas Y de las fiebres periódicas de los gobiernos republicanos Mayor aptitud en el pueblo para ejercitar sus derechos ciudadanos Y mayor capacidad para la función pública Mientras los hombres de armas de mar y de tierra así entiendan su función y su deber La nación tendrá en segura custodia sus tradiciones Y serena y tranquila El quiebre institucional de septiembre de 1930 crea en Mosconi La necesidad de retirarse de la dirección general de YPF Lega así a los argentinos un ejemplo de patriotismo Capacidad de trabajo, método y disciplina Y pasa a las generaciones venideras Como escrupuloso contralor, demócrata y austero administrador De los recursos estratégicos de nuestra nación El día 9 de septiembre presenta su dimisión indeclinable La empresa constituía una organización integral Abarcaba todos los sectores principales de la industria del petróleo Desde la exploración hasta la venta a manos del consumidor Escribió el libro Dichos y Hechos Que recopila sus actividades y discursos Escribió también el libro El petróleo argentino Que obtuvo premios en el exterior Y que en la actualidad es utilizado como texto de consulta Por los estudiantes de ingeniería en petróleo Libró una batalla distinta y particular En la que no hizo uso del acero de su espada Sino de una capacidad de visión y organización Que, combinada con su patriotismo Le permitió hacer de YPF una bandera nacional Bandera cuyo flameo trascendió las fronteras Para erigirse en prueba fiel De que existían formas de conjurar la dominación extranjera Fuemos, Connie, el ciudadano El general sanmartiniano El jefe petrolero Ejemplo virtuoso de cómo deben hacerse Y finalizarse las cosas Fueron estos los dichos y hechos de Enrique Mosconi Su ejemplo continúa avanzando sobre nosotros Eso merece el reconocimiento de los artistas Enrique Mosconi Enrique Mosconi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!